Hola, muchas gracias a todos quienes están visitando este video de esta presentación. Mi nombre es Antonia Rosati, junto a Marian Daer vamos a presentar los resultados de un proyecto titulado La vinculación de la universidad y la comunidad, aprendizaje y servicio desde la relación entre los actores involucrados. Este es un proyecto que desarrollamos en conjunto también con Nicole Vázquez, Laura Carstens y Vicente Lagairú, también asociados a la Universidad Católica. Entonces, a modo de contextualización, bueno, se ha visto, esto es en el contexto de la Escuela de Psicología, se ha propuesto la idea de institucionalizar la metodología de aprendizaje y servicio, dado sus múltiples beneficios tanto en estudiantes, socios comunitarios como también equipos docentes de la universidad en su conjunto. En este contexto, desde los cursos de la formación profesional en psicología comunitaria, sin embargo, se ha cuestionado durante cierto tiempo la falta de formalización que existe respecto al rol de los equipos docentes, de los estudiantes y de los socios comunitarios para favorecer el aprendizaje y resguardar la calidad del servicio. En el fondo se ha desarrollado durante mucho tiempo hartas prácticas, experiencias y cursos de aprendizaje y servicio, sin embargo, hace falta una mayor formalización de los roles. Entonces, en este contexto, a partir de la adjudicación de un fondo de desarrollo docente, el año 2019, del Centro de Desarrollo Docente de la universidad, se desarrolla este proyecto en el marco particularmente de cursos de diagnóstico comunitario e intervención comunitaria en el marco de la formación profesional de psicología comunitaria. Entonces, bueno, un poco a modo de antecedentes teóricos y empíricos que dan luces respecto a este fenómeno. Por un lado, se ha visto en el aprendizaje y servicio la importancia de que los estudiantes desarrollen la autonomía, una mirada reflexiva respecto al trabajo que realizan, también que puedan trabajar en equipo de manera cooperativa, y también muy importante su participación constante tanto en el espacio del aula como en su relación con los socios comunitarios. Por otro lado, vemos respecto al equipo docente la importancia de establecer ciertas particularidades y aspectos académicos en el marco de los cursos, también de la retroalimentación que ofrecen constantemente a estudiantes y también en ocasiones al socio comunitario. La importancia de la disponibilidad, es decir, estar siempre disponibles para resolver conflictos, para necesidades de ayuda, consultas por parte de los otros actores, y en ese sentido se destaca especialmente su rol formativo y concientizador respecto a la importancia del servicio que realizan los estudiantes. Y en tercer lugar, por otro lado, con respecto a los socios comunitarios, vemos que, bueno, son quienes tienen el rol de conectar a los estudiantes con iniciativas sociales o comunitarias de trabajo. Por otro lado, vemos la importancia de la innovación, de que en el espacio de trabajo que ofrecen haya espacio para innovar, para proponer nuevas problemáticas y soluciones. Por otro lado, vemos la importancia de que tiene la motivación de estos socios comunitarios y el apoyo que ofrecen a los estudiantes. Y también, por otro lado, en relación a eso, encontrarse disponibles y sobre todo en situaciones de crisis para prestar apoyo a los estudiantes. Entonces, finalmente, vemos a partir de esta panorámica la importancia que tienen estos tres actores en el marco del aprendizaje servicio. En esa línea, el objetivo del proyecto propuesto tiene que ver con sistematizar prácticas asociadas a la vinculación entre estudiantes, socios comunitarios y equipos docentes en cursos de aprendizaje servicio de la Escuela de Psicología UC y a partir de eso elaborar material de apoyo. En esa línea, bueno, el método utilizado, metodología cualitativa, donde participaron seis estudiantes, cinco socios comunitarios y cuatro integrantes de los equipos docentes. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con los socios comunitarios y equipos docentes y un grupo focal con los estudiantes. El análisis de datos fue realizado a partir de la teoría fundamentada, realizando su análisis descriptivo con codificación abierta. Y todo este procedimiento fue realizado en el marco de la aprobación del Comité de Ética de la Universidad, realizándose además el procedimiento de consentimiento informado. Entonces, bueno, respecto a los resultados vamos a presentar cómo se va configurando estos vínculos entre estos tres tipos de actores. En primer lugar, vemos cómo es el vínculo entre los estudiantes y los socios comunitarios. ¿Qué características del vínculo destacan? En general tiende a ser el vínculo más visible y central del aprendizaje-servicio, de esta forma es comprendido por estos actores. Sin embargo, se da la situación de que hay ciertos roles difusos, tanto por parte de los estudiantes como de los socios comunitarios. Parece haber algo, se comenta que es ambiguo, extraño, que no queda del todo claro cuál es el tipo de relación que deben establecer y qué implica esta relación. Por otro lado, se ve que muchas veces en realidad este vínculo queda más bien sujeto a la voluntad y al profesionalismo de los actores involucrados más que aspectos formalizados y establecidos como mínimos para el trabajo. También se detecta que tiende a ser muy difícil diferenciar el aprendizaje-servicio de otras experiencias similares, como por ejemplo las prácticas profesionales, donde no queda del todo claro en qué se diferencian y en qué se parecen a otro tipo de instancias, o por ejemplo las observaciones en terreno, que también tienen un carácter distinto al aprendizaje-servicio, al menos en el contexto de estos cursos. A partir de eso, en relación a este vínculo, detectamos algunas buenas prácticas y recomendaciones. Por un lado, se ve la importancia del inicio del vínculo, donde sería muy importante dar un especial énfasis a este momento, que tiene que ver con la inserción de los estudiantes en relación al socio comunitario y con la negociación del requerimiento o del servicio que van a ofrecer. Por otro lado, vemos la importancia de cuidar la comunicación que sea fluida, donde haya un canal único, rápido y constante, que se sugiere generalmente que haya un estudiante, por ejemplo, que se comunique de manera constante y fluida con el socio comunitario. Por otro lado, otro aspecto relevante es la calendarización temprana de las reuniones, en el sentido de poder definir desde un inicio cada cuánto tiempo se van a reunir, cada cuánto tiempo van a poder mantener un reporte y un acompañamiento. Y finalmente, vemos la importancia de formalizar y aclarar el rol formativo de los socios comunitarios, que muchas veces queda en un lugar implícito y no queda claro cuál va a ser su rol y su responsabilidad con respecto a la formación de los estudiantes, por ejemplo, a través de las retroalimentaciones o reflexiones en conjunto. Entonces, por ejemplo, como vemos aquí en esta viñeta, se ve, por ejemplo, aquí de un socio comunitario, dice como que no siento que esté muy definido el vínculo que hay entre nosotros y estos alumnos que vienen, porque nosotros no los estamos supervisando, pues no es una práctica profesional, pero no tendríamos cómo tampoco, porque aquí habría que haber un psicólogo para que lo supervisara, entiendo que no es una práctica tan establecida y formal como otras que sí tienen supervisión y uno tiene un vínculo con los profesores y todo. Entonces, creo que es un poco difuso, ya sea que no hay como un lazo muy definido. Como vemos aquí, se ve esta difusión en el vínculo. Por otro lado, otro aspecto relevante es la relación entre los estudiantes y el equipo docente. Aquí detectamos como características centrales de este vínculo un claro carácter formativo de aprendizaje del vínculo. En general es una relación bastante definida con ciertos roles más o menos claros. Sin embargo, aquí un punto clave tiene que ver con una tensión que se genera entre la autonomía y el acompañamiento, donde no queda del todo claro bajo qué tipo de circunstancias el equipo docente debe intervenir o más bien los estudiantes deben resolver y esto genera en ocasiones la sensación de los estudiantes de que se deja todo a merced de su autonomía y no tanto del acompañamiento y ahí se generan algunas dificultades. También vemos en relación a este vínculo la importancia de que la supervisión sea por un lado teórica y técnica, pero también que tenga un componente afectivo. Es decir, que sea un espacio para comentar cómo se sienten con el espacio de aprendizaje de servicio, cómo les ha ido con sus experiencias. Y también vemos la importancia aquí de que existan espacios de supervisión con el grupo curso, como un conjunto donde todos puedan retroalimentarse y aprender en conjunto, pero también hacer espacios de supervisión con los grupos de trabajo más específicos de los estudiantes. Entonces, a partir de esto, algunas buenas prácticas y recomendaciones. Se destaca muy positivamente la importancia de la retroalimentación constructiva, donde haya una perspectiva crítica de parte de los docentes, pero desde un ánimo de favorecer el aprendizaje más que de fiscalizar o cuestionar los procesos de los estudiantes. Por otro lado, la importancia de que el equipo docente pueda apoyar y mediar en conflictos grupales. Esto en función de su complejidad, sin embargo, es un punto muy importante. También se comenta la importancia de que el equipo docente pueda facilitar espacios para conocerse entre estudiantes, sobre todo cuando vienen de carreras o de cursos donde no necesariamente han tenido una relación anterior. Y por último, un aspecto que se destaca es la importancia de generar formación sociolaboral y de actitud profesional, con respecto a cómo relacionarse con los socios comunitarios, de qué manera, qué tipo de actitud se espera de ellos, en línea como al quehacer profesional y a su futuro profesional igualmente. Entonces, bueno, respecto a este vínculo vemos aquí una viñeta, dice, bueno, esto es de un estudiante, dice, luego quedamos a la deriva, no recibimos tanto acompañamiento del equipo docente. O sea, las supervisiones son algo importante y fundamental y casi ético que todos tenemos que tener, no es como simplemente que la clínica tenga, referiéndose a la psicología clínica. Aquí en este trabajo es demasiado necesario y también como plus, los docentes y los ayudantes también tienen que estar pendientes sobre la organización interna de los grupos. Como vemos aquí, se da esta tensión que comentaba entre la autonomía que esperan los equipos docentes respecto a los estudiantes, pero por otro lado, los estudiantes también tienen una necesidad importante de acompañamiento y supervisión constante. Bueno, con respecto al vínculo entre socios comunitarios y equipo docente, primero, para caracterizar este vínculo, desde las entrevistas y grupo focal pudimos constatar que es el vínculo más débil e informal de los tres estudiados. También hay expectativas poco claras respecto a en qué consiste este vínculo y más aún si hay intermediarios. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad sería Puente Bucé o el Proyecto Colaborar, que son instituciones internas que hacen vinculación con el médico. En tercer lugar, hay cuestionamientos y dudas respecto a su necesidad o pertinencia. O sea, en el fondo, al ser curso de aprendizaje servicio y no prácticas profesionales, por ejemplo, si es que es necesario o no establecer este vínculo. Y en cuarto lugar, se consideraba, algunos participantes consideraban que podría atentar contra la autonomía de los estudiantes y sobrecargar a los equipos docentes y socios comunitarios al delegar en ellos asuntos que son parte de la gestión que tienen que realizar los propios estudiantes. Entonces, algunas buenas prácticas y recomendaciones que nos entregaron nuestros participantes fueron, en primer lugar, señalan que si bien están estos cuestionamientos y dudas, igualmente sería importante profundizar y formalizar este vínculo. Aunque sea intercambiar datos de contacto y mostrarse o manifestarse disponibles los unos a los otros en caso de necesidad. En segundo lugar, dar un énfasis a este vínculo al inicio de la actividad de aprendizaje y servicio, en donde el equipo docente tenga más control, para que el equipo docente tenga más control sobre el proceso. En tercer lugar, que equipo docente y socios comunitarios aseguren condiciones mínimas para, digamos, el servicio que van a realizar los estudiantes. Y condiciones mínimas que se refieren, por ejemplo, en el caso de realizar trabajo en terreno, por ejemplo, transporte, condiciones de seguridad, espacio físico, etc. Y por último, que el equipo docente contextualice el curso y las expectativas del trabajo al socio comunitario. En este sentido, por eso es tan importante este énfasis al inicio del curso, porque permite, en el fondo, marcar límites y encuadrar el trabajo para tanto y los roles de ambos actores. Entonces, bueno, como señala un integrante de un equipo docente, frente a la pregunta de si existió o no un vínculo, la primera respuesta es no. Y luego nos comparte su posicionamiento y señala que es porque tiene una apuesta hacia la autonomía de los estudiantes, y sobre todo en un trabajo que es tan corto. Ya señala creer que, en el fondo, parte del mensaje importante del curso es que ellos, como estudiantes, se acerquen al socio comunitario y se aproximen a las organizaciones. Que ellos negocien y que ellos encuadren el trabajo. Y ahí que eso no es un rol o no es una labor del equipo docente. Entonces, desde ahí es importante que lo hagan ellos como estudiantes, sabiendo que tienen supervisión y que, en el fondo, tienen un espacio para pensarlo con nosotros como equipo docente, pero donde la responsabilidad es de ellos. Entonces, finalmente, a partir de los resultados que hemos presentado, generamos tres materiales de apoyo, pensando en cada uno de estos actores. Entonces, en primer lugar, realizamos un video tutorial cortito, en donde se les explica, destinado a los socios comunitarios, pensando también que son actores sociales que tienen, por lo general, tienen poco tiempo, y pensando en que para ellos es más fácil visualizar un video de dos o tres minutos en el que se les explica en qué consiste un curso de aprendizaje y servicio a grandes rasgos. Junto con eso, preparamos un material para los equipos docentes y para que contextualicen este tipo de metodología al inicio del curso con los estudiantes. Es una presentación de PowerPoint en donde se induce la metodología. Y en tercer lugar, creamos una guía de buenas prácticas en aprendizaje y servicio, que si bien la pueden utilizar los tres actores, está también pensada principalmente para los estudiantes, pues contiene en detalle cuáles son los roles de cada uno de los actores en cada uno de los vínculos que ya señalamos, pero también incluye un componente de habilitación sociolaboral, que consideramos a partir de los resultados importantes en el marco de un trabajo que es profesionalizado. Y todo este material lo pueden encontrar disponible, de fácil acceso y manera gratuita, en nuestra plataforma www.praxiscomunitaria.com y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, Praxis Comunitaria. Entonces acá, a modo de ejemplo, una imagen del video tutorial para socios comunitarios, el cual se hizo con la técnica stop motion y hay un locutor narrando el contenido que se visualiza en esta imagen. Acá está la portada de la presentación destinada a los equipos docentes para que induzcan la metodología con los estudiantes en el contexto de las primeras clases del semestre y que sigue también el diseño del, como pueden notar, del video tutorial. Y por último, algunas imágenes de la guía de buenas prácticas, que les recuerdo, pueden descargar de nuestro sitio web, Praxis Comunitaria, y que, como ven, se va explicando qué es el aprendizaje y servicio, qué no es, cuáles son sus etapas, cuáles son los actores involucrados, y en la siguiente imagen se ve este diagrama con cada uno de los vínculos que señalamos a continuación y el rol de cada actor en cada uno de estos vínculos. Y además, como les comentaba, está la sección de Habilitación Sociolaboral y Actitud Profesional. Vamos a conclusiones. Detectamos cuatro puntos críticos. El primero es orientación versus autonomía, es decir, la tensión entre dar más indicaciones versus enfatizar la independencia y profesionalismo de los estudiantes en el marco de estas actividades de aprendizaje y servicio. En segundo lugar, la tensión entre formalización y sobrecarga, es decir, cómo en la medida en que hay una mayor formalización, esto se puede, particularmente en el vínculo entre socios comunitarios y equipos nocientes, esto se puede constituir en una sobrecarga para estos actores. Y restándole, obviamente, responsabilidad a los estudiantes. Por otro lado, la tensión entre estructura y flexibilidad, en donde el desafío es lograr dar indicaciones que formalicen los vínculos y el servicio que prestan los estudiantes, pero sin atentar contra la flexibilidad del proceso, y más aún ahora en tiempos de crisis social y sanitaria que da la contingencia, obviamente, los servicios sufren cambios continuamente. Y por último, esto no es una tensión, sino que son tres vínculos que es importante considerar, además de los que estudiamos, y que son la relación entre estudiantes, al interior de los grupos que conforman para realizar el servicio, a la comunidad beneficiaria, porque por lo general el estudiante se vincula con un socio comunitario que suele ser una organización social o municipio, pero a su vez esta organización social o municipio presta un servicio o una atención a una comunidad en particular con personas y grupos que los componen, y entonces es importante también esa relación, y los posibles intermediarios que yo ya mencioné anteriormente, que en el caso de nuestra universidad, son las oficinas encargas de vinculación con el medio, como puentes UCI y el proyecto colaborar, que también tienen un rol importante, particularmente en el vínculo entre equipos docentes y socios comunitarios. Así que, bueno, muchas gracias, y les dejamos disponibles nuestros mails en caso nos quieran contactar, y la invitación a conocer nuestras plataformas en donde difundimos, como les dijimos, este material de manera gratuita y de fácil acceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!